Disney Channel es una de las empresas que ha generado mucha ilusión y ha divertido a millones de niños a lo largo de toda su existencia, y es que no solo son dibujos animados, sino que también ha incluido series y películas con actores reales. Y fue en este punto donde muchas estrellas empezaron a surgir para ser protagonistas o antagonistas para entretener ya no solo a niños, sino también a los adolescentes. Lamentablemente, el final de la mayoría de ellos no fue el que sus padres hubieran querido. El escáner de los famosos te presenta a esas estrellas que opacaron su brillo tras su salida de Disney Channel. Miley Cyrus. ¿Cómo olvidar a Miley en la serie de Hannah Montana? Donde por cierto, su padre en la ficción es su padre en la vida real. Ella lucía una hermosa cabellera rubia cuando era una super estrella, pero al regresar a hacer su vida habitual se le podía ver con el cabello castaño, y lógicamente se convirtió en el modelo a seguir de toda adolescente, pues tenía amigos, aventuras, cantaba, era exitosa y podía llevar una vida muy tranquila con su familia. Pero al terminar la serie en el 2011 todo cambió, pues ella ya no lucía como la adolescente tierna de la pantalla, sino que ya tenía un aspecto más rebelde. Y fue cuando se empezaron a notar los tatuajes, las perforaciones y un cambio de look bastante radical. Lógicamente su música también cambió y sus videos eran cada vez más atrevidos, hasta llegar al grado de provocar escándalos por la vestimenta que utilizaba en sus conciertos, donde prácticamente no utilizaba nada. En una famosa revista ella se declaró pansexual, que quiere decir que se siente atraída por las personas independientemente de su género, lo cual no tiene nada de malo. Pero la polémica se generó cuando inició una relación con Liam Hemsworth y se casó con él, así que en una entrevista posterior dijo que aunque esté casada le siguen gustando las mujeres, por lo cual muchos fans dieron el grito en el cielo. Demi Lovato. Ella participó en muchos proyectos de Disney, pero sin duda lo que le ayudó a salir al mundo fue Camp Rock, donde compartió pantalla con los Jonas Brothers. Demi ha sido blanco de muchos escándalos, pues tuvo un enfrentamiento con los paparazzi en el 2014 y les hizo muchas señas que no eran para nada convenientes. Cuando tenía 18 años, a los pocos días de salir de rehabilitación se filtraron fotografías que no eran aptas para todo el público. Ella tuvo un excesivo consumo de alcohol y cocaína, por lo que no fue una sino varias veces que estuvo en rehabilitación. Además de tratarse por problemas emocionales y alimenticios, tuvo que sufrir aislamiento. La cantante perdió a su padre de quien se decía que padecía problemas mentales y ella lo admitió con mucho orgullo, además de confesar que es bipolar. En el 2018 volvió a ingresar a rehabilitación tras haber sido atendida de emergencia por una sobredosis. Zac Efron. Envidiado por los chicos y deseado por las chicas. Este joven fue el sueño de muchas, ya que su papel de Troy Bolton en High School Musical le dio fama mundial, pero tampoco se escapó de la terrible etapa que pasan las estrellas de Disney. Resulta que Zac tuvo adicción al alcohol y a la cocaína, por lo que tuvo que ser ingresado a un centro de rehabilitación en el 2013, por casi cinco meses para desintoxicar su cuerpo. Así que ante esto él dijo, es imposible llevar una vida honesta y satisfactoria como hombre y no cometer errores. Soy un ser humano y he cometido muchos, pero he aprendido de cada uno de ellos. Simplemente comencé a ir a rehabilitación y creo que ha cambiado mi vida. Me siento mucho más cómodo siendo yo mismo. Ahora las cosas son más fáciles. Vanessa Hudgens. La pareja de Troy Bolton en High School Musical lucía muy bella y tierna en la película, pero al terminar todo cambió y las polémicas empezaron. Se dice que unos hackers decidieron invadir su cuenta personal y revelaron unas fotografías que nadie debía ver sobre ella, pues supuestamente estaba posando para su novio. En una entrevista posterior ella dijo que ese había sido el momento más difícil de su carrera, aunque no lo lamenta, ya que irónicamente esas imágenes la ayudaron a salir del papel de niña buena en el que estaba sumergida y pudo conseguir papeles adoptando una personalidad más rebelde. Pero eso no fue todo, sino que la arrestaron en un centro nocturno cuando apenas tenía 19 años por excederse con el alcohol, cuando aún no tenía la edad permitida para hacerlo, pues es de 21 años en adelante. Así que ella no paraba de llorar y su madre muy molesta llegó por ella a la delegación y tras diferentes insultos se la llevó del lugar. Shea LeBeouf, muy conocido por su participación en la saga Transformers al lado de Megan Fox, pero también por su participación en la serie Even Stevens de Disney. Su nombre ha sido asociado a escándalos y es que se dice que es uno de los más rebeldes de Hollywood. Ha sido arrestado por alcoholizarse y escandalizar en la vía pública. Durante las entrevistas él simplemente se ha levantado y abandonado el lugar como si nada, dejando a los reporteros con la palabra en la boca. Durante la presentación del musical Cabaret en el 2014, interrumpió muchas veces la presentación y no conforme con eso, se atrevió a darle una bofetada a otro de los espectadores. Así que ante todas sus polémicas, él decidió ingresar a rehabilitación para tratar su alcoholismo, pero a nadie le duró mucho el gusto, pues pocos meses después volvió a los escándalos. Selena Gomez interpretó el papel de Alex en la serie de Disney Los Hechiceros de Waverly Place. En el 2009, el manager de Justin Bieber llamó a la madre de Selena para decirle que el cantante estaba enamorado de su hija y comenzaron una relación, pero en el 2012 se separaron y así comenzó una larga travesía, ya que desde ese entonces hasta el 2017 su relación fue pelea, reconciliación, pelea. En ese año ella empezó a salir con The Weeknd, pero reanudó su amistad con Bieber, por lo que terminó su noviazgo y le dio otra oportunidad a Justin. Y fue en ese momento cuando discutió tan fuerte con su madre, porque ella no quería que regresara con Bieber, y de la impresión y el enojo tuvo que ser ingresada al hospital. En marzo del 2018, Gomez y Bieber pelearon y volvieron a terminar su romance, y todos pensaron que regresarían, pero ¿cuál fue la sorpresa que en julio Justin ya le había propuesto matrimonio a su novia, Halle Baldwin? En uno de sus tantos rompimientos, Selena salió con Orlando Bloom, ya que supuestamente en el pasado, la ex esposa de Bloom le había sido infiel con Justin Bieber. En el 2014, fue ingresada a rehabilitación para tratar su depresión y ansiedad por 90 días. Hillary Duff. Ella era Lizzie McGuire en la serie de Disney Channel, pero ni todo el dinero ni toda la fama pudieron detener la inevitable adolescencia y todo lo que implica. Y es que cuando Hillary llegó a los 16 años, toda su vida se desestabilizó, pues conoció al cantante Aaron Carter y empezaron una relación muy bonita. Pero aunado a eso, estaba el alcohol, la inseguridad y los paparazzi, queriendo saber todo sobre la estrella. Recordemos que muchos de los famosos han caído en drogas y alcohol precisamente a esa edad, porque ya no soportan el peso de la fama. Y a pesar de que su relación iba viento en popa, se metió en su noviazgo nada menos que Lindsay Lohan, y fue cuando empezaron su enemistad. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Lindsay obtuvo el protagónico de confesiones de una típica adolescente, que originalmente estaba escrito para Hillary. Y aunado a esto, terminó su relación con Carter, por lo que cayó en una profunda depresión y empezaron los problemas alimenticios. Primero la subida de peso y después cayó en las garras de la anorexia. Lo bueno es que esta chica supo cómo salvarse de las adicciones y retomó el rumbo de su vida a tiempo. La Lane. Era Miranda la mejor amiga de Lizzie McGuire en la serie, ella tampoco se libró de las tentaciones de la fama y el dinero. En el 2007 fue arrestada por posesión de drogas, anfetaminas para ser exactos, pero más tarde fue dejada en libertad. Britney Spears. Es llamada la princesa del pop y saltó a la fama a los 11 años de edad. Ella tenía muchas amigas famosas, aunque no precisamente eran las mejores compañías, pues muchas ya estaban inmersas en el mundo de las drogas. Y tras diversos escándalos con los paparazzi y ridículos en público, ella tocó fondo en el 2007, cuando salieron imágenes donde se estaba rapando la cabeza, aunque ella argumentó que fue porque las extensiones le estaban apretando. Después perdió la custodia de sus hijos y ahora su equipo de trabajo debe cuidar que la estrella no consuma ningún tipo de droga o alcohol. Lindsay Lohan. De la tierna niña de juego de gemelas y la intrépida adolescente de un viernes de locos ya no queda nada. Y es que Disney apostó mucho por ella, pues era un preciado tesoro, pero tenía muchas malas influencias a su alrededor. Así que empezó a beber demasiado, al grado de conducir ebria y provocar accidentes, chocar sus coches carísimos y robar joyas en sesiones fotográficas. Así que ante la vida tan desenfrenada que llevaba, llegó a tocar fondo y tuvo que pisar la cárcel. Lógicamente los estragos de sus excesos son muy notorios en su aspecto físico, ya que la actriz también sufrió anorexia y hubo una temporada en la que se decepcionó tanto de los hombres que inició una relación con una chica. Ahora ella ha fundado un club nocturno y está tratando de retomar su vida y tener menos recaídas. ¿Y tú crees que realmente exista una maldición entre las estrellas de Disney Channel que los hacen caer en las adicciones? ¿O crees que su confusión es normal por llegar a la fama tan jóvenes y no recibir ningún tipo de apoyo por parte de sus padres? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte, darle like y aquí te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. Hasta la próxima.